adiós dolor de manos cómo eliminar el dolor de muñecas y articulaciones naturalmente tenga muchísimo cuidado con los dolores de mano muchas veces podemos pensar que es un dolor de mano es inofensivo pero no nos damos cuenta de que nuestro organismo podría estar indicando una falta en el corazón un problema de diabetes o un problema de alimentación o inflamación bienvenido a tu canal favorito sobre salud y remedios caseros te invito a darle like a este vídeo y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba todas las noticias a tiempo si ya lo hiciste te lo agradezco y quisiera saber tu nombre para saludarte y dejarte un corazón en tu comentario el ajo tendría la capacidad de inhibir la producción de citoquinas sustancia que aumentan la inflamación de acuerdo a la recomendación de experto la forma más adecuada de utilizarlo y mantener sus propiedades es consumirlo como lo verán en este vídeo el efecto protector del ajo probablemente se debe al disfulsor de dialilo un compuesto que parece combatir las citocinas inflamatorias proteínas que de otros modos amenazarían con dañar el cartílago agregar más las espinacas en tu dieta también te dará un aumento de folato vitamina c vitamina a y calcio no aumentes rápidamente su consumo si toma medicamento anticoagulante las vitaminas k en estas verduras puede contrarrestar el impacto de tu anticoagulante las espinacas es un super alimento está cargado de nutrientes y es baja en calorías las verduras de hoja verde oscura como las espinacas son importantes para la salud de la piel el cabello y los huesos porque también son una fuente de proteínas hierro vitaminas y minerales no olvides de compartir este vídeo no sabes quién también necesite ver este vídeo para mejorar su salud de forma natural déjame saber en los comentarios qué edad tienes qué peso tienes la altura que tienes y en qué parte de tu cuerpo está sintiendo dolor y si vas a compartir el vídeo déjame un corazón azul en los comentarios vamos a pelar tres dientes de ajo luego lo picamos en trozos pequeños luego en el vaso de la licuadora echamos cuatro hojas de espinaca los trozos de ajo y un vaso y medio de agua y licuamos por unos minutos servimos y tomamos esto en la noche durante dos semanas déjame saber tu opinión si llegaste hasta aquí déjame un emoji de corazón rojo en los comentarios así sabré que viste el vídeo completo no olvides que puedes compartir esta información y suscribirte a este canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima amigos y amigas que dios lo bendiga nos vemos en el próximo vídeo y a